Y Vargas se pone celoso Y como dice Botargas, ya va la Botargas Y llega también la Botargas chola esta mañana Vemos a Vargas en las Botargas Recuerden que el ganador se lleva un cuate de cuate de cera alberca Los curanos son el público, mediante los aplausos Pórele, pórele, pórele Eh, eh, Rena no está con todo A ver, bállale a la Botargas chola Eh, 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 se lo sacude, sacúdeselo, sacúdeselo Y le rima la cago menos a Botargas Eh, 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 eh Estribalero, estribalero, anda con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!